El IRS publica fechas de pago y envía cartas a las familias que califican para créditos tributarios por hijos. Bienvenidos. Antes de iniciar con esta importante noticia, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tiene de ganar. Este curso está valorado en $2,500 dólares y es la puerta a su futuro. Aquí empezamos. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, ha comenzado a enviar cartas a más de 36 millones de familias estadounidenses que según las declaraciones de impuestos presentadas ante esta agencia pueden ser elegibles para recibir pagos mensuales del crédito tributario por hijos a partir del siguiente mes de julio. El crédito tributario por hijos ampliado y recientemente anticipable fue autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada en marzo. Por esto, estas cartas están dirigidas a familias que pueden ser elegibles según la información que incluyeron en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2019 o de 2020 o que utilizaron la herramienta para quienes no son declarantes, quienes no presentan una declaración de impuestos ante el IRS. Por eso, en la página de IRS.gov, el año pasado se registraron para el pago del impacto económico. De esta manera, las familias son elegibles para los pagos anticipados del crédito tributario por hijos y recibirán una segunda carta personalizada con una estimación de su pago mensual que comienza el próximo mes a mediados, justamente el 15 de julio. Sin embargo, la mayoría de las familias no necesitan realizar ninguna acción para recibir su pago. Normalmente, el IRS calculará el monto del pago basándose en la declaración de impuestos de 2020. Si esa declaración no está disponible, ya sea porque aún no se ha presentado o aún no se ha procesado, el IRS determinará el monto del pago utilizando la declaración del 2019. Las familias elegibles comenzarán a recibir pagos por adelantado, ya sea mediante depósito directo o cheque. El pago será hasta 300 dólares por mes por cada hijo calificado menor de 6 años y hasta 250 dólares por mes por cada hijo calificado de 6 a 17 años. El IRS también publicó ya las fechas en los pagos anticipados del crédito tributario por hijos que se dará durante este año. El primer pago llega el 15 de julio, después del 13 de agosto, continúa el 15 de septiembre, después el 15 de octubre, sigue el 15 de noviembre y por último, antecito de la Navidad, el 15 de diciembre. Asimismo, durante el verano, el IRS agregará herramientas adicionales y recursos en línea para ayudar con el crédito tributario por hijos por adelantado. Una de estas herramientas permitiría que a las familias cancelar su suscripción para no recibir estos pagos por adelantado y, en su lugar, recibir el monto total del crédito cuando presente la declaración de impuestos correspondiente al 2021, esto el próximo año. También el IRS ha creado una página especial de crédito tributario por hijos anticipado 2021. Ahora mismo está saliendo en pantalla el link de esta nueva herramienta. Esta página ha sido diseñado para proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos por adelantado. Y en las próximas semanas, las páginas también contarán con otras nuevas herramientas útiles en línea que incluyen una herramienta interactiva de elegibilidad para el crédito tributario por hijos para ayudar a las familias a determinar si califican para este pago. Y a finales de este año, permitirá que las personas puedan verificar el estado de sus pagos. Asimismo, podrán actualizar su información y la plataforma también estará disponible en español. Entonces, para que usted recuerde cómo se da esta ayuda, le daré un breve resumen de esta ley. Tenga presente que el Plan de Rescate estadounidense aumentó el crédito fiscal por hijos máximo en 2021 a 3,600 dólares para niños menores de 6 años que califiquen y a 3,000 dólares por niño para los niños que califiquen entre las edades de 6 y 17 años. Antes de 2021, el crédito valía hasta 2,000 dólares por hijos elegible y los hijos de 17 años ya no se consideraban como calificados para este crédito. Pero ahora, con este nuevo crédito máximo, este dinero está disponible para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado de 75,000 dólares o menos para solteros, 112,500 o menos para jefes de hogar y 150,000 o menos para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y viudos calificados. Para la mayoría de las personas, el ingreso bruto ajustado modificado es la cantidad que se muestra en la línea 11 de su formulario 1040 o el 1040 SR del año 2020. Por encima de esos umbrales de ingresos, la cantidad adicional por encima del crédito original de 2,000 dólares, ya sea 1,000 o 1,600 por niño, se reduce en 50 dólares por cada 1,000 dólares adicionales. Además, tenga en cuenta que todo el crédito es totalmente reembolsable para 2021. Esto significa que las familias elegibles pueden obtenerlo incluso si no deben impuestos federales sobre la renta. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podría ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Este curso contiene varios libros. Ahora ya está listo este libro de impuestos individuales, totalmente impreso en español, para que usted pueda estudiar. Otro de los libros que vamos a entregar totalmente gratis es el libro de impuestos para negocios. Aquí usted aprenderá cómo hacer las declaraciones de impuestos comerciales. No deje de suscribirse a este canal. Este canal es un canal de ayuda incondicional para la gente latinoamericana, para aquella persona que quiere progresar. Y aquí está la oportunidad. Esta oportunidad puede ser la puerta a un futuro mejor en este país. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.